En el entendido que hay una zona y una franja intermedia entre los trabajadores con discapacidad que no acceden a las pensiones y los trabajadores o las personas en situación de discapacidad que llegan a esas cuotas de discapacidad y situación económica. En ese sentido, esta ley lo que intenta es encontrar ese punto medio donde generar las condiciones para que las personas en situación de discapacidad que no acceden a prestaciones puedan acceder a un empleo. Ese empleo que en alguna medida los posibilita o los habilita a acceder a otros beneficios como acceden los trabajadores que sí están aportando. ¿Qué tipo de incentivos estarían recibiendo las empresas como para de alguna forma tomar a estas personas? Bien, la ley prevé cuatro puntos principales. Uno es la cuota. La cuota implica a las empresas mayores de 25 trabajadores que se les estaría pidiendo un puesto de empleo. Se está trabajando sobre la infraestructura necesaria para que esos trabajadores se encuentren en un ambiente favorable al desempeño de su tarea. También se están promoviendo algunos elementos sociales que tienen que ver con beneficios como por ejemplo la construcción que tiene 96 horas para padres de hijos con discapacidad para que puedan acompañar a las madres o a quienes están a cargo de los gurises a hacer los tratamientos. Y otro elemento que tiene que ver con la coordinación interministerial y de diferentes organismos para la hora de trabajar la habilitación y rehabilitación de estos compañeros que nosotros pensamos por algunos convenios que estamos trabajando con INEFOB que va a ser para una franja de compañeros mayores de 35 años o así aspiramos en situación de discapacidad transitoria o por algunas condiciones de la vida que la hayan adquirido.